Desde ilegales hasta si la muerte me mira de frente y yo me pongo de lado, la banda asturiana ha conformado una de las carreras más intensas, efervescentes, dinámicas y divertidas del rock en español. Si miras solo los títulos que hay, a partir de ahí podrás comprender que son aventuras y vivencias transmitidas a partir de la experiencia personal. Han recorrido tantos escenarios como bares y lo que encuentras a partir de ahí es una mezcla entre la efervescencia etílica y también la manera de cultivarse de manera literaria de un personaje único en la historia del rock and roll. Si tuviéramos que poner en la lista de personajes uno solo, ese sería Jorge Martínez de ilegales, que se respiren durante un tiempo con este 126 canciones. Todas las canciones que han hecho, de la primera a la última. Lo que tienes aquí desde la cabeza a los pies son dos metros de peligroso rock and roll. Jorge Martínez e ilegales que, después de más de 30 años currando, se toman un ligero descanso y han reeditado su discografía en 126 canciones. Definidos por ellos mismos como borrachos, macarras y horteras, ahora mismo ilegales tienen su mejor definición del género. ¿Cómo es el rock and roll, Jorge? El rock es una señal sonora y electrónica que induce a la violencia. Y el fútbol mucho más. Hoy, en los conciertos de Radio 3, ilegales. Gracias. 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 Gracias.